El ciudadano alcalde, presidente municipal, dijo ante los medios de comunicación que se habían perdido 300 millones de pesos el año pasado y 200 el antepasado. Que nos diga el alcalde quién miente, él o el delegado de la SCT. El delegado de la SCT dijo que no había ningún subejercicio, que el MCD le mentía, que no había subejercicios en 2015 y entonces sale diciendo el presidente municipal que sí hubo subejercicio de 300 millones, entonces aquí uno está mintiendo, el delegado o el presidente municipal. Nosotros sabemos que el que miente es el delegado, en quien ya no podemos confiar, porque él dijo que TRADECO no está investigada y les estamos entregando copia de la solicitud de información 0015, donde se admite que TRADECO tiene dos investigaciones abiertas y entonces el delegado dice ya TRADECO no está investigada, esta solicitud de información fue publicada recientemente en el portal de acceso a la información federal. ¿A qué voy yo con esto? ¿Podemos confiar en estas autoridades? Podemos confiar en un delegado que les miente a ustedes flagrantemente, podemos confiar en un gobernador que miente flagrantemente diciendo que tiene los documentos técnicos, que los entregue y podemos confiar en un presidente municipal que habla que en 2014 hubo un subejercicio de 200 millones que nos diga el presidente municipal de dónde, porque nosotros sabemos que la cámara no etiquetó ni un peso.